Aquí está el más taquillero, con más público, con más consumo, avanzando de frontera a frontera, Robert Pacheco Comprendo que tus amores, comprendo que tus amores es una escalera, es una escalera Comprendo que tus amores, comprendo que tus amores es una escalera, es una escalera Para subir al pedaño de su vida pesada, de bajada muy triste Para subir al pedaño de su vida pesada, de bajada muy triste Y así de las canciones, para mis hermanos campesinos, choferes Aquí te canta tu chocherita, Robert Pacheco, ¿o no? Si supiera que en el cielo, si supiera que en el cielo, se comprarán cariño, se comprarán cariño Yo me compraría uno, para no andar llorando, para no andar sufriendo Las neblinas del cielo, quieren llover y no llueve, así están mis ojitos, quieren llorar y no llorar Las neblinas del cielo, quieren llover y no llueve, así están mis ojitos, quieren llorar y no llorar Al escuchar estas canciones, cuantas chicas derraman lágrimas No llores chicas, aquí está la voz de oro El cantante que está en tu corazón, ¿cómo se llama? ¡No es mañana! ¡Arriba las barritas, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Gosa la vida, vive la vida, toda la vida! ¡Chantuvida!